Hey que tal amigos de Xtreme Vesameo Car, como están? Espero que estén muy pero muy bien Esta vez amigos en este video vamos a hablar de un ruido muy molesto que algunas veces se presenta en nuestro equipo de audio cada vez que encendemos nuestro automóvil y que suena mas o menos así Y es un ruido bastante molesto que no nos deja escuchar nuestra música favorita a gusto Así es que si tienes este problema no te preocupes, no busques mas, en este video vamos a solucionarlo, comencemos Lo primero que hay que revisar en estos casos son los cables RCA Es muy importante que al realizar alguna instalación no pasemos los cables RCA por el mismo lado por donde pasamos el cable de corriente Ya que eso va a producir ese ruido tan molesto Así es que si tienes los cables RCA juntos con tu cable de corriente te recomiendo que los pases del lado contrario De donde viene tu cable de corriente, eso tal vez puede solucionar tu problema También verifica que los cables RCA sean de una calidad aceptable y de que no estén añadidos por ningún lado Ya que eso provoca también ese molesto ruido en nuestro equipo de audio Tienen que ser unos RCA en buen estado, que no estén añadidos y también una buena calidad No digo que sean los mejores RCA que puedan encontrar Pero pues si unos RCA decentes, se puede decir una calidad intermedia Eso va a ir de acuerdo al presupuesto de cada uno de ustedes En cuanto a marcas por mencionar algunas, les puedo recomendar la marca Stinger Sky iCar Audio, Monster, Rockford Fossgate, NVX, JL Audio, Kicker, etc Incluso muchas veces la calidad de los RCA, algunas veces se ve a simple vista en la calidad de los materiales En la calidad de los plugs RCA Así es que también se pueden guiar por eso, si no conocen la marca Guíense también en la calidad de los materiales con los que están hechos esos RCA Si sus cables RCA están perfectos, lo siguiente que hay que revisar Son las tierras tanto de nuestro amplificador y de nuestro auto estéreo Verifiquen que donde hayan puesto la tierra de su amplificador Tenga buen voltaje, lo pueden verificar con un multímetro, algún probador Así se dan cuenta si está pasando buena corriente hacia su amplificador o no También amigos recuerden que esa parte tiene que ir muy bien lijada Y también tiene que estar muy bien apretado el tornillo para que tengamos la mejor conductividad posible También verifiquen de que tengan un cable de buena calidad para también tener la mejor conductividad posible Hacia el amplificador y ponerle el calibre de cable que lleva el amplificador No le pongan otros cables más pequeños ya que le llega menos corriente al amplificador Por lo tanto se calienta más, mete ruido, tiene una pérdida de potencia, etc. Así es que es mejor hacer las cosas bien a la primera Y también hay que checar lo mismo con nuestro auto estéreo Que tenga una buena tierra ya que también puede ser el causante de este ruido También amigos recuerden siempre usar terminales de buena calidad Y fijar siempre su tierra con un tornillo Nunca las pongan sobrepuestas en la lámina de su automóvil Ya que es obvio que eso va a causar que haya falso contacto y se caliente el cable Y también puede causar que se dañen los componentes de su amplificador o de su auto estéreo Lo siguiente que tenemos que revisar en nuestro automóvil amigos Son las terminales de nuestra batería Verifiquen que las terminales estén muy bien apretadas Y también que estén libres de cualquier óxido Si tiene algún sulfato quiten las terminales Límpienlas muy bien Pueden usar bicarbonato y limón Y con eso se limpian muy bien las terminales También amigos verifiquen de que su cable de tierra de su automóvil O cualquier cable Verifiquen todos los cables que estén en buen estado Si sus cables ya tienen óxido Quiten ese tramo que ya está oxidado Y si ven que el óxido puede decir que penetra hasta dentro del cable Ya necesitan reemplazar ese cable Ya que puede ser que eso produzca ese ruido molesto Una vez que ya hayan limpiado sus terminales Y las hayan puesto Pueden agregarle algo de grasa La grasa le va a servir como una protección amigos Para evitar que nuevamente se forme ese sulfato Otro motivo por el cual nuestro amplificador Este metiendo ese ruido tan molesto Principalmente en nuestros medios Se debe amigos A que probablemente tengamos la ganancia de nuestro amplificador al máximo Así es que si tenemos la ganancia de nuestro amplificador al máximo Les recomiendo que la ajusten No la pongan al máximo Y si tienen que poner la ganancia de su amplificador al máximo Para que se escuche fuerte Se debe a que probablemente su auto estéreo No tiene el suficiente voltaje En sus salidas RCA Como lo he mencionado en videos anteriores O en un video anterior lo mencioné Que se recomienda que el voltaje de salida de su auto estéreo Sea como mínimo de 2 volts Así es que si tiene un voltaje menor Se tiene que subir más a la ganancia Y se produce ese ruido Y si su auto estéreo tiene de 2 volts hacia arriba Pues vuelvan a ajustar nuevamente la ganancia de su amplificador Con base igual al volumen de su auto estéreo Ya que probablemente eso solucione su problema Lo siguiente que podemos hacer amigos Es ponerle tierra a las salidas RCA De nuestro auto estéreo Para eso vamos a utilizar un cable Como pueden ver vamos a pelar una gran parte del cable Ya que tenemos que cubrir Lo que son las salidas RCA de nuestro auto estéreo De esta manera que quede lo más justo posible Y de aquí vamos a conectar nuestros cables RCA a nuestro auto estéreo Así Y ya después este cable amigos Lo vamos a poner en el negativo de nuestro auto estéreo Bueno ya sea en el negativo del auto estéreo O también a un punto de el chasis de nuestro automóvil Y de esta forma también se puede solucionar Ese molesto ruido del motor Existen también lo que son los supresores de ruido Pero existe un problema con estos componentes Ya que los supresores de ruido amigos Muchas veces reducen la calidad de audio Pero también he visto Bueno yo no los he utilizado personalmente No he requerido de utilizar los supresores de ruido Pero si he visto en otras personas Que al poner el supresor de ruido Se elimina el ruido Pero también amigos Lo que pasa es que la calidad De el audio Se decae un poco Se puede decir Así es que si meten algún supresor de ruidos Les recomiendo que metan un supresor de buena calidad Para obtener los mejores resultados posibles Y también amigos Otra causa Que produce este molesto ruido Y eso me pasó a mi personalmente Cuando apenas comenzaba en esto del car audio Y se debe a tener amplificadores Algún auto estéreo Algún ecualizador De muy baja calidad Y bueno Resulta que yo compré un amplificador De esos que supuestamente son de 3200 watts O 3500 No recuerdo muy bien Resulta que yo compré uno de esos amplificadores Lo compré nuevo Directamente en la tienda Se puede decir oficial Compré ese amplificador Porque quería mejorar Supuestamente La potencia De mi equipo de audio En ese entonces Se puede decir que Me llamó la atención Por sus números ficticios Mmm Yeah Bueno Resulta que instalé el amplificador De hecho lo instalé ahí afuera de la tienda Para ver que tal funcionaba el amplificador Y al prender el amplificador Amigos Me doy cuenta De que Metía un ruido Tremendo De hecho Hasta cuando encendía Las intermitentes Las direccionales Se escuchaba No sé Que el ruido De las intermitentes Y de hecho El amplificador Que yo ya tenía Anteriormente Se escuchaba mejor Que el otro amplificador El otro no metía Nadita de ruido Y se escuchaba Pues se escuchaba bien Pero quería algo Supuestamente Mejor Hay otra causa amigos Que produce Ese molesto ruido Son los amplificadores O algún auto estéreo Algún ecualizador Que sean De muy baja calidad Así es que No les recomiendo Que se vayan Por lo más Económico Que encuentren En amplificadores Auto estéreos Etcétera Otra causa Que puede producir Ese molesto ruido Es que las salidas RCA Ya sea De nuestro auto estéreo De algún ecualizador Las entradas También De audio De nuestro amplificador Que ya estén Haciendo falso contacto También eso produce Ese molesto ruido Ya si Es alguno De esos componentes Ya se tiene Que llevar Con un técnico Para que se repare Para que se arregle Ese falso contacto Y ya vuelva A funcionar Correctamente Y pues bueno amigos Esos han sido Los consejos Que les he traído Este día Espero que les hayan gustado Y principalmente Que les hayan servido Si así fue Por favor regalenme Un like Que se los agradecería mucho Ya para terminar Como se podrán dar cuenta Estamos a punto De llegar a los 50 mil Suscriptores Y para eso amigos Varios de ustedes Me han sugerido Que haga un video Con instalaciones De suscriptores Así es que Aquí les voy a dejar Un correo electrónico También se los estaré dejando Ya sea en la descripción Del video O en un comentario O en un comentario Y en ese correo electrónico Amigos Ustedes me pueden mandar Ya sea una imagen O un video Mostrando alguna instalación Algún demo De su equipo de audio Etc Cualquier cosa relacionada Con el car audio Las únicas condiciones Amigos Es que solamente Pueden enviar Cualquiera De las dos cosas Ya sea un video O una imagen No pueden ser Dos cosas Y si envían un video Que sea de máximo 10 segundos Ya que si no Probablemente Se extendería Demasiado el video Estaré recibiendo Correos electrónicos Con sus Videos O imágenes Desde el 13 de diciembre Del 2017 Hasta el 19 de diciembre Así es que ahí Estaré recibiendo Sus imágenes Y videos De los que participen Y bueno Eso sería todo Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Con más Audio card Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!